Música Diputado, bienvenido a esta noche, estamos honrados de su presencia y sobre todo en un galardón tan importante como Premios Q Muchísimas gracias, yo también estoy igual que tú, muy contento, muy agradecido una de las revistas más importantes de nuestro país una persona a la que quiero mucho y admiro y me encanta y lo veo como si fuera un Checo Pérez, yo creo que Gerardo, su chamba que hace es maravillosa, está todo el día tenaz, tenaz te soy sincero pero creo que esta revista a lo mejor me puede costar ahorita la entrevista de la chamba, tendría que estar en mi compromiso en la posada de Morena pero aquí estoy, o sea con mucho gusto, con mucho orgullo me da mucho gusto que jóvenes como él luchen, piquen piedra y como siempre lo he dicho, lo voy a ver en las grandes ligas Definitivamente y esta noche el recibir un galardón, ¿cómo se siente? Seguramente en su haber tiene muchos, pero este debe ser especial sobre todo después del tiempo que hemos vivido en este año y medio ¿Cómo se siente esta noche? Es muy importante, pero yo creo que más que los galardones, que los triunfos, el éxito ojalá y que todo esto le sirva a los padres de familia que vean que si trabajamos unidos y en familia podemos lograr grandes cosas veo, estoy aquí porque veo a Gerardo, veo a su padre, los veo como trabajan y haz de cuenta que estás viendo a Checo Pérez y a Antonio Pérez, papá picando piedra, tratando de triunfar no hay nada más satisfactorio para un ser humano que ver a tus hijos triunfadores y estoy seguro que lo vamos a ver en las grandes ligas Definitivamente, pues bienvenido a esta catorceava entrega, muchas gracias y buenas noches Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, gracias aquí de México y sabes que aquí estamos con mucho, mucho gusto Muchas gracias 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 Gracias